Hasta hoy comenzó a trascender el supuesto secuestro de un agente de la Policía Federal a manos de sujetos armados, que lo interceptaron cuando circulaba por la carretera a Culchingo Ciudad Mendoza. En redes sociales ya circulan vídeos capturados por las cámaras de seguridad con que cuentan las patrullas de la Corporación Federal en donde se logra percibir el momento del secuestro. Y además muestra a los presuntos secuestradores. Se informó que el plagio de este oficial habría ocurrido la tarde noche del sábado, cuando manejaba su automóvil Nissan Tipo Versa, blanco, placas XZG590A del Estado de Veracruz. De acuerdo a declaraciones, el Policía Federal Gabriel N. tuvo comunicación con su familia aproximadamente a las 5 de la tarde horas, cuando les avisó que había pasado tres casetas y tomaría la carretera libre a Culchingo Ciudad Mendoza para continuar su viaje hacia Veracruz. Más tarde, a las 6 y 15 de la tarde, tras nuevamente se comunicó con su hijo y le indicó que calculaba llegar a su destino más o menos a las 8 y 30 de la tarde. Cerca de las 9 y 10 de la noche horas, el joven recibió una llamada en la que Gabriel le informaba del supuesto secuestro y de inmediato otra persona tomó el teléfono, quien le dijo que no informara lo ocurrido a los otros federales, al tiempo que le pedían un millón de pesos para no hacerle daño.